Hoy más que nunca tienes que ver Pon tu voz en Nuevo Centro Tan cerca haces que se me vayan mis dudas sobre ti Me acerco lentamente con mis manos Sabiendo cuál será nuestra respuesta hoy Sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesarte Que me haces sentir He abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Fíjame más La luna brilla más cuando esté inquieta Dejando el sol detrás para alumbrarla así Me siento yo Siempre andas detrás A mi alrededor Que te intuyo son mis besos solo tuyos Aunque a veces, aunque a veces otro más He abierto mis ojos He abierto mis ojos, cancelando mis enojos He sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en tu pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Oh, oh, oh Pídame Pídame Más ¡Gracias!